Como sabes, la semana pasada se celebraba el segundo congreso internacional de comunicación y periodismo, de comunicación y turismo. Aquí hicimos una previa antes de marchar precisamente a ese lugar, a Benidorm, donde ha tenido la celebración, ha tenido lugar la celebración de este segundo congreso, hablábamos de todo lo que podría suponer el analizar desde dentro la comunicación y el turismo. Una vez allí, una vez pasada esa jornada apasionante en las que estuvieron algunos de los grandes líderes del sector turístico, ya tenemos conclusiones y mi promesa a los organizadores de aquel congreso era que le dedicaríamos tiempo a hablar de todo ello, que le dedicaríamos tiempo a contar las conclusiones porque es una forma de crecer, de crecer todos y de criticar de una forma constructiva muchas de las cosas que se están haciendo. ¿Para qué? Para crecer todos juntos, que es lo verdaderamente importante. En ese congreso estuvimos hablando de la necesidad de la unión de los medios de comunicación, la crítica entre compañeros, la crítica entre medios, la crítica en el propio sector no nos conduce a nada. Es algo muy habitual en España, se olvidan dos palabras fundamentales que aquí llevamos por bandera, reconocer y agradecer el trabajo, algo que no se estila en nuestro país y que sin embargo debería ser un punto de inflexión y sobre todo una premisa fundamental en nuestro sector. También estuvimos hablando de la necesidad de retener talento y eso solamente se hace intentando que haya un sentimiento de orgullo y de pertenencia al sector turístico, un sentimiento de orgullo que tiene que nacer en la familia y que luego evidentemente se tiene que corresponder en la universidad, en las escuelas, en las empresas y en las propias instituciones. Hablábamos también algo muy importante, información es periodismo y no se puede confundir con la publicidad o con el pago a los medios para que difundan noticias. Los periodistas tenemos la obligación de contar aquello que realmente sea importante, es una manera de ayudar al sector y sobre todo de darle valor y luego tendremos que buscar las fórmulas necesarias para comercializar nuestros diferentes soportes y poder vivir de la publicidad que es muy importante y que es absolutamente necesaria para sustentar los medios de comunicación en cualquier país del mundo y en este sector del turismo aún mucho más. Muchas conclusiones que vamos a hablar a partir de ahora con cuatro grandes protagonistas del sector turístico y del mundo de la comunicación. En primer lugar quería presentar a Leire Bilbao, es la directora de turismo de Benidorm. Dejadme que presente al segundo de nuestros invitados a Javier García Antón. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Miradas Viajeras Televisión, encantado de estar con Fernando Palmasera y con tres personas de las que aprendí tanto una ley de Bilbao, no voy a chafar la presentación de los otros dos. Oye Javier, eres el director del Comité Científico del Congreso, luego hablaremos de las conclusiones, pero un pequeño titular sobre el Congreso, sobre lo que fue el Congreso y sobre lo que ha arrojado el Congreso. Pues mira, para mí el titular es el turismo y la comunicación, porque creo que conviene diferenciarla. Si quieres el turismo y el periodismo, se tiran los trastos a la cabeza pero acaban abrazándose. Bueno, pues vamos a empezar fuerte esta tertulia en esta tarde de viernes. Dejadme que también presente a otro de nuestros grandes invitados, otro de los grandes líderes del sector turístico. Estoy hablando con Manolo Molina, es el director de Hostel Tour. Hostel Tour es la principal revista, el principal grupo de información sectorial de nuestro país. Manolo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un placer acompañarte en esta charla y además acompañado también, como bien decía Javier, por cuatro contigo buenos amigos. Oye, Manolo, un gran titular de este Congreso. Pues yo iría por la línea de que somos, digamos, dos polos que nos necesitamos tanto que no podemos dejar de entendernos. Es que yo creo que la comunicación, entendida en todo su más amplio espectro, es básica para el desarrollo del turismo como actividad, pero también del turismo como industria. Sin la comunicación, desde todos los puntos de vista, la comunicación promocional, pero también la comunicación, por supuesto, periodística, informativa, rigurosa, es imprescindible. Pues con ese titular me quedo también para presentar a nuestra tercera invitada en esta tarde. Es Nani Arenas, lleva toda la vida en el mundo del periodismo de viajes, escritora, periodista, tertuliana, compañera, gestora también de destinos. Nani, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando del sol gallego que todavía tenemos estas horas. Oye, Nani, un titular de este Congreso. Bueno, pues la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado Manuel y Javier, y es que tenemos que convivir porque al final los destinos trabajan muy duro por actualizarse, por innovar, por adaptarse al nuevo cliente, pero sin nosotros, quiero decir, sin los medios de comunicación y sin los periodistas, muchas de las acciones que estos destinos emprenden no llegan al viajero, que al final es el que disfruta de todas estas maravillas que ofrece el turismo y los destinos. Así que nada, una convivencia y sobre todo un altavoz que creo es muy importante para que la información, como decía Manuel, llegue de una forma veraz, de una forma sincera, sobre todo también desde una forma crítica que es muy importante. Sí, señor. Veracidad y de una forma sincera. Hablamos de información, hablamos de periodismo, hablamos de turismo, pero dejadme que, claro, presente y recupere a Leire Bilbao. Es la directora de Turismo de Benidorm, la anfitriona de este segundo Congreso Internacional de Turismo y Periodismo. Leire, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Disculpad que antes, no sé, tendríamos algún problema técnico. Encantada de estar aquí con vosotros. Ahora sí te escucho. Oye, Leire, segundo Congreso Internacional y además la segunda vez que se celebra en un lugar como venidor. El origen del turismo, todos creemos que es así, el origen del turismo en nuestro país. Un destino que ha sabido crecer, un destino que ha sabido innovar, un destino a veces muy poco conocido y lleno de estereotipos, pero un destino mágico y mimético para aquel que de verdad lo conoce bien y no se queda solamente en el sol y playa que todos sabemos. Pues sí, la verdad es que sí, que venidor, a pesar de ser tan conocido, al final es un auténtico desconocido y desde aquí, pues bueno, plantear que hay mucho por conocer en la ciudad, muchos productos diferentes y que ahí estamos y estamos abiertos todo el año. Comentar al respecto de lo que decían los compañeros, que posiblemente en este Congreso no hablábamos tanto de la comunicación dentro del periodismo sectorial turístico, que desde los destinos agradecemos el apoyo que se tiene, sino del más del periodismo más generalista que posiblemente, como el turismo muchas veces es obviado por la política y por el sistema en general, a pesar de la importancia que tiene, como bien decías, pues también ocurre que en el periodismo generalista a veces el turismo es un gran olvidado. Pues desde luego, como te he dicho muchas veces, aquí vamos a seguir hablando para esos más de dos millones de seguidores de venidor y de toda la información turística de todos los destinos que realmente quieran poner en valor lo que hacen y lo que van construyendo poco a poco, porque eso es información, eso es periodismo y lo demás, bueno, pues está en tela de juicio. Dejadme que hable ahora con Javier García Antón, es el responsable de ese comité científico del Congreso y te voy a preguntar muy brevemente las conclusiones a las que se han llegado en este Congreso. Bueno, pues mira, hago el decálogo rapidísimamente. Primero, que la comunicación es un pilar para un desarrollo sano y robusto del sector turístico y que digitalización y sostenibilidad en estos momentos son imprescindibles para el futuro. Que el periodismo tiene que aportar valor con más análisis y opinión de profesionales acreditados. Que la hostelería dentro del turismo tiene que estar en todos los foros porque los visitantes vienen para comer y beber a los destinos. Que para retener el talento hace falta sentimiento de orgullo, de pertenencia al sector turístico y al de la comunicación. Que las agencias de comunicación deben ser los socios estratégicos y de hecho lo son, porque en la medida en la que crezca el cliente, crecen ellas. Que el lazo entre el periodismo y turismo ha de ser proactivo y bidireccional. Que estamos en un nuevo paradigma donde impera la escucha activa, porque de hecho ya comprobamos que hoy se combinan tanto los algoritmos como las emociones. Que la cara B de las redes sociales y de tantas redes sociales tiene un riesgo de saturación para los destinos. Que hay que combatir los tópicos perniciosos sobre los turismos, lo cual requiere de un relato que aunará la marca turística y la marca informativa. Que hay que dar a las audiencias lo que quieren, sin olvidar la faceta pedagógica del periodismo. Y que el camino del emprendimiento ofrece grandes oportunidades. Que hay que salir y picar piedra por todos los sueños que tengamos, tanto los periodistas como los agentes turísticos. Un decálogo que tenemos que analizar en profundidad, pero dejadme que luego volvamos a ello. Pero antes, que retome la palabra y la conversación con Manolo Molina. Es el director de Hostel Tour, que sé que tiene una agenda extraordinariamente compleja, que se tiene que marchar y que para mí es muy importante su opinión sobre todo lo que se ha hablado de estas conclusiones y sobre todo lo que se habló en ese congreso. Te escuché en esa mesa redonda que dirigiste, la primera del congreso, que era tan importante el hecho de la información turística como el hecho de apoyar a los medios de comunicación, evidentemente, como grandes soportes y fundamentalmente como una gran plataforma para mantener la información de nuestro sector. Manolo, ¿a qué retos nos enfrentamos en la comunicación turística? ¿Cuáles son las demandas desde el punto de vista de los medios sectoriales? Y esto ya es opinión. ¿Con qué importancia tenéis los medios, sobre todo los que os dedicáis a dar la información del sector, para mantener la esencia del mismo? Bueno, Fernando, son muchas preguntas. Voy a intentar sintetizarlas de alguna forma. Cuando hablas de los retos, yo creo que el principal reto es el de la sostenibilidad, el de la pura existencia de los medios de comunicación. Y esto que puede parecer un poquito una obviedad, querría ponerlo en valor porque creo que realmente, bueno, y lo estamos viendo, y seguramente Javier y Nani, profesionales del sector, pues no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, luego lo podrán decir ellos, los medios de comunicación ya veníamos de un movimiento importante de nuestras bases, el impacto de Internet hace ya mucho tiempo, las redes sociales posteriormente, y se ha visto como muchas cabeceras, cabeceras históricas, cabeceras internacionales, han ido desapareciendo, el tema del papel, todo eso ha puesto en riesgo la pura sostenibilidad de los medios de comunicación, pero no porque los medios de comunicación no sean interesantes para los lectores, porque paradójicamente, en el lado contrario tenemos, como decía Javier antes de que entráramos en directo, todo lo contrario, más lecturas que nunca, más lectores que nunca. Entonces, ¿dónde está la ruptura en el modelo de negocio? Los medios de comunicación, y lo digo yo, que Hostel Tour nace de una plataforma de medios de comunicación gratuitos para los lectores, pues nos hemos peleado por dar la mejor información, darla más rápida, más profesional, más creíble y también darla gratis. Y al final, cuando no cobras por algo parece que no tiene valor y realmente, bueno, basta que nos preguntemos qué sería a día de hoy de nuestra vida sin los medios de comunicación, qué hubiera sido una situación como la que hemos vivido en los últimos dos años sin el papel de los medios de comunicación a todos los niveles. Entonces, creo que cuando preguntas, Fernando, cuál es el primer reto, creo que es el de la sostenibilidad, y ahí podría extenderme muchísimo sobre cuáles son las vías por las cuales un medio de comunicación pues tiene que hacerse rentable después de ser relevante. Los medios de comunicación que estamos en el sector y que sobrevivimos a día de hoy creo que es por nuestra relevancia y estamos luchando por esa rentabilidad. Por lo tanto, esa es la primera pregunta. Como creo que tampoco hay que entrar en el debate sobre cómo tenemos que hacernos rentables, creo que por esa parte estaría respondido lo que me preguntaba sobre el papel de los medios y por otro lado también cuáles son los retos que tenemos. Yo diferenciaría, como muy bien ha dicho Leire, por un lado los medios generalistas y por otro lado los medios sectoriales profesionales de cualquier industria. Yo creo que en el caso del turismo estamos más que habituados los profesionales de la principal industria del país, como tú muy bien decías Fernando en tu introducción y en todas las editoriales que haces, estamos desgraciadamente acostumbrados a que el turismo tenga un papel prácticamente irrelevante en los medios de comunicación. Marian Muro en el foro, en el congreso, decía que a ella le pone de los nervios cada vez que ve que las informaciones turísticas aparecen en sociedad. Si somos una industria, no somos una moda, no somos una tendencia, somos una industria. Entonces, yo creo que los medios generalistas deberían tomar conciencia de que el turismo juega un papel importantísimo en la sociedad, en la economía, en las empresas del país y tendría que darle esa relevancia, que nosotros como medios sectoriales, lógicamente, como no puede ser de otra forma, como ocurre con los medios sectoriales y profesionales de cualquier otra industria del país, la automoción, la innovación, el medio ambiente, todos tenemos nuestro espacio, pero como también decías tú, Fernando, la sociedad tiene que tomar conciencia de la importancia del sector, tenemos que volver a ser relevantes dentro del imaginario de la sociedad y sin el papel de los medios generalistas, eso es ciertamente muy complicado porque no tenemos forma de trasladar a la sociedad más allá de los conversos que trabajamos en el sector y que no nos tienen que decir la importancia que tiene nuestra industria, pero sí a la generalidad y perdona porque me he extendido mucho, pero no te preocupes, Fernando, porque estaré aquí todo el tiempo que pueda hasta que empiece la otra cita que tenía, disculpame. En absoluto, todo lo contrario, siempre es un placer escucharte y aprendo de ti, pero déjame que hable con Nani precisamente de esta cuestión. Nani, la información del sector turístico en los medios generalistas adolece siempre, se lleva a otras secciones, no tiene un papel relevante, pero a mí me gustaría matizar, lo dije el otro día en el Congreso y ahora te pregunto por tu opinión, que quizás a lo mejor esto pasa también porque no contamos con profesionales de la información, compañeros nuestros, que realmente conozcan la industria del sector, le den la relevancia que tiene a las informaciones y simplemente se centren en contar cuando llega un fitur o cuando Tur España da una cifra récord o cuando hay un dato relevante o una crisis o un problema, pero en el día a día no contamos las excelencias que tiene el sector y lo que pasa dentro del sector, ya te digo, en la prensa generalista. Nani. Pues sí, Fernando, la verdad es que estamos en un momento periodístico un poco complicado, pero a mí siempre me gusta ser muy optimista y me explico. Efectivamente, como decía Manuel, estamos viviendo, pues como han cerrado grandes cabeceras, como los medios de comunicación les cuesta encontrar el modelo para adaptarse. Y yo como periodista de la vieja escuela, porque he empezado trabajando en un periódico tradicional, en una redacción, en un medio en papel, soy súper optimista con la profesión, un poco por lo que estáis diciendo. Las nuevas tecnologías han revolucionado todo, han cambiado el modelo y han convertido a todo el mundo en un medio de comunicación. Hoy en día cualquier persona, si dedica o no, se dedica a la comunicación con una buena estrategia en redes sociales, con una página web, con un blog, como es, por ejemplo, mi caso, de repente nos convertimos en medios de comunicación. ¿Cuál es el problema? Que ahora que todo el mundo puede comunicar, resulta que no todo el mundo sabe comunicar. Eso es. Entonces, más que nunca, más que nunca, y eso lo insisto y lo repito continuamente, hacen falta profesionales que sepan manejar la comunicación. Porque el hecho de tener grandes audiencias, el hecho de tener muchos seguidores en una red, de tener muchos lectores, no implica que sepas lanzar el mensaje. Y eso que genera, genera uno de los grandes malos del periodismo actual, desconfianza, falta de ética, informaciones que se confunden, esa barrera entre la publicidad y la información tan delicada, pero que hay que respetar. Y nos encontramos con que realmente muchos destinos, marcas, la industria turística en general ha decidido que cree que puede prescindir de estos profesionales. Y es todo lo contrario. Hoy más que nunca hace falta un periodista. A veces en un medio de comunicación, a veces teniendo a alguien que te ayuda a comunicar, a veces en un departamento de comunicación que funcione entendiendo cómo funciona hoy en día el mundo de la comunicación. Y luego, claro, el reto es que luego entramos en la información generalista. Los periódicos cada vez tienen menos recursos, cada vez tienen menos gente en las relaciones. Y les estamos exigiendo que sean precisos, que sean correctos y que entiendan una industria, cuando en realidad hoy en día un periodista en un medio generalista tiene que hacer de todo. Tiene que cubrir informaciones turísticas, informaciones jurídicas, informaciones políticas. Y realmente nos encontramos con que la prensa generalista difícilmente va a poder entender un sector tan complejo y tan transversal como es el turístico. Por lo tanto, siempre va a dar una información bastante sesgada o bastante limitada. Y por no enrollarme mucho, yo creo que lo que tenemos es, pues ante todo, el reto de intentar demostrarles a los destinos y sobre todo al sector en general que sin un profesional de la comunicación capaz de entender y capaz de saber cómo se comunica, difícilmente van a poder lanzar su mensaje que al fin y al cabo es lo que tiene que llegar al potencial viajero. Sí, señora, así es. Y yo a riesgo de que me sigan cayendo palos cada vez que hablo de esta cuestión, es absolutamente fundamental que los profesionales de la información que quieran dedicarse a este sector se formen, lo entiendan, lo analicen, aprendan y sean capaces de hablar del turismo que no de viajes, del turismo como se merece. Pero para eso, como bien dice Nani, como antes también ha apuntado Manolo, hay que conocer el sector, hay que estar en él y desde luego hay que darle la relevancia y la importancia de las informaciones que va generando en el día a día. Hablar de viajes no es hablar de turismo, hablar de destinos no es hablar de turismo. El turismo es mucho más grande, como dice Nani, es mucho más transversal y para poder tener una incidencia en los medios generalistas hace falta que estos, en primer lugar, entiendan la fortaleza del sector, lo que supone para nuestro país y para la economía. A partir de ahí yo creo que creceremos y a partir de ahí yo creo que pondremos un pilar fundamental para que se tome la información turística como debe. De esto sabe mucho también Leire Bilbao, es la directora de la Oficina de Turismo de Benidorm, que también ha tenido que sufrir en sus carnes a profesionales que lo único que han querido es llegar a Benidorm para grabar lo malo, para contar lo malo, para incluso crear historias en torno a un destino para sacar amarillismo y hacer una comunicación nefasta. Leire, ¿qué le pides precisamente tú a los profesionales y a la comunicación? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros les pedimos simplemente rigor, ¿no? En nuestro caso no hemos detectado ningún problema como el que nos contaba Joret de Mar, en este caso Elizabeth Keegan, que incluso habían detectado un medio que habían actuado, habían grabado una actuación, por así decirlo, nada real, de un medio holandés y lo habían denunciado como tal. En nuestro caso, pues al final son ejemplos para que entiendan los telespectadores, en los cuales tuvimos un pequeño incidente de un pequeño mordisco apenas 7-8 centímetros sin sangre ni nada en un niño en nuestra playa y los medios británicos abrieron en portada con un tiburón como el de Sark, como el de la película de tiburón, con lo cual imaginaros pues cómo puede afectar, ¿no? Porque al final de algo que es absolutamente insignificante, pues alguien en un momento dado lo amplifica tanto que lo hace incluso hasta ridículo, ¿no? Porque al final luego se ponía la foto al lado de los dientes marcados pero sin sangre en la pierna de aquel niño. En los destinos nos pasan muchas cosas, gestionamos a muchísimas personas, no solo la población residente sino esa población flotante y con lo cual pues lógicamente ocurren muchas cosas. Simplemente rigor en la información. Nosotros desde los destinos siempre vamos a decir la verdad, siempre vamos a estar ahí acompañando a los medios para ayudarles a dar la información que es la que tienen que dar. A veces puede ser mejor, a veces puede ser peor, pero a nosotros también tenemos esa profesionalidad de generar esa información y ayudar a los medios en la medida que nos ayudemos entre todos y que no vayamos solo a buscar lo negativo. A mí también me pasó grabando unos, o sea, perdón, grabando no, unos partidos de fútbol del Mundial en la ciudad que venían diferentes hinchas a verlos en la ciudad y las televisiones, las cámaras de televisiones, no ni una, ni dos, ni tres, de televisiones nacionales, esos telediarios estaban esperando que ocurriera algo, que hubiera enfrentamiento, que hubieran peleas. Cuando no las hubo no grabaron que había una situación de auténtica normalidad en la cual los hinchas estaban viendo esos partidos de fútbol, con lo cual, rigor sería la palabra. Javier, estamos escuchando a Leire y como director del comité científico de este segundo congreso, también lo fuiste del primero, de cara al tercero, de cara a la tercera edición, encontramos muchos retos que tocar. Antes Nani hablaba de cómo han evolucionado los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, también Manolo hablaba de la importancia de los medios sectoriales y esa confrontación o esa dicotomía entre los medios sectoriales y la prensa general, pero dentro de la comunicación turística todavía hay muchos temas que tocar. ¿Qué tienes en la cabeza de cara al tercer congreso que hayas aprendido de este segundo y que creas que es muy importante tocar, incluso hablando precisamente de los destinos? Bueno, pues mira, yo creo que el primer congreso fue el del saludo, el del conocimiento. Nos saludamos, tuvimos muy buen rollo, se creó una atmósfera magnífica para el debate y el segundo, ya desde el primero, desde precisamente Mariam Muro, empezamos a, como decía al principio, a echarnos los trastos a la cabeza, qué es lo que se pide a un congreso. Además, que haya una confrontación de ideas y que al final haya una extracción de conclusiones sobre las que poder trabajar. Yo creo que tenemos que, además, siguiendo el modelo de Benidorm, en el tercer congreso tendremos que analizar algunos tipos de turismo sobre los que tampoco se sabe informar desde los medios generalistas, como por ejemplo es el turismo accesible. La accesibilidad, precisamente, es uno de los grandes retos del destino inteligente de Benidorm y es uno de los grandes retos de todo el turismo. Y luego tenemos que estar muy atentos porque el mundo del turismo y del periodismo, yo diría que en estos momentos más el periodismo, es convulso. En estos momentos es convulso. Las redacciones van enflaqueciendo. Tal y como comentaban Nani y Manolo, los jóvenes periodistas, porque en general se tiende a contratar a mil euristas o poco más, bastante tienen con coger las notas de prensa y meterlas sin corregirlas. Con lo cual, como para pensar en ser capaces de realizar una información especializada de rigor, tal y como comentaba Leire. Entonces, hemos de estar atentos. Hoy en día el periodismo trasciende el mero hecho de contar las cosas que ves o que te cuentan. Hoy el periodismo es mucho más. Tiene que atenerse a ser informativo, a ser formativo y a ser entretenido las tres grandes misiones. Y el turismo a su vez va a tener también un año bastante movidito porque lo estamos viendo dentro de esta coyuntura tan compleja. Ahora sí que estamos en una coyuntura buca. Pero al final tenemos que pensar que desde el año 2008 ya no hay crisis. Lo que hay es lo que es. O sea, lo que hay es lo que es. Y tenemos que adaptarnos. Por tanto, tenemos que observar, tenemos que ver cuáles son los cauces en los que el periodismo y el turismo podemos ser útiles los unos para los otros. Al final, en ambos casos hay una vocación de servicio. Fíjate, Fernando, fijaos en la ley de Nani y Manolo. A mí me suena que esta presumible crisis que vamos a tener, que tenemos en ciernes, tal y como apuntan los últimos datos de coyuntura, van a acabar demostrando algo que ya sucedió en 2008, cuando en medio del nerviosismo generalizado las voces de las tribunas se empeñaban en estigmatizar al turismo y a la construcción y decían tenemos que crear un nuevo modelo. Pero el nuevo modelo, como demostraron los hechos, no puede ser prescindiendo de las fortalezas. El turismo es un gran resistente y es un gran resiliente, es un valor seguro. Y esto lo tenemos que entender los periodistas y también habría que decir que las administraciones y las instituciones universitarias, las instituciones educativas probablemente tendrían que pensar que a vida cuenta que es una industria de tal potencial y de tal realidad tan importante, no estaría más que se introdujera dentro de las facultades de periodismo. Exactamente igual que en las de turismo habría que incidir más en la comunicación, que ya lo hay, pero habría que incidir más. En las facultades de turismo tendríamos que incorporar una asignatura de información turística especializada. En el fondo es entendernos, es crear una atmósfera en la que todos nos sintamos orgullosos del turismo. Yo recuerdo en cierta ocasión a un gran filósofo como es José Antonio Marina que decía que los españoles cogemos el tren del aprendizaje o nos convertiremos en el bar de copas de Europa. Y después ya tomando un aperitivo con él le dije no me parece acertada esa comparación porque es que siendo el bar de copas de Europa somos buenos, somos los mejores del mundo. Entonces aprovechemos lo que tenemos. En esa línea deberá incidir evidentemente con Visit Benidorm y Sergestur de Fernando Garasa que hoy no está aquí deberá incidir el tercer congreso. Al final los congresos tienen que ser vivos, tienen que observar todo lo que les rodea todo el entorno y a partir de ahí entender cuáles son los puntos más interesantes. Presumo que va a ser un año muy largo hasta el tercer congreso turístico en lo coyuntural y también en lo estructural. Al final lo coyuntural se acaba convirtiendo en estructural. Fernando, ¿me dejas que haga una pequeña reflexión? Sí, sí. Manolo, dime. Mira, es que es en relación a lo que el ejemplo que ha puesto antes Leire y lo que eso significa en base a lo que comentaban Nani y Javier si me permites. El ejemplo del mordisquito del pez y de la foto del tiburón. Estamos en un entorno en el que los medios de comunicación pues lógicamente si hago una pregunta a tu audiencia ¿qué van a leer con más interés? De hecho probablemente un mordisquito es que ni siquiera saldría en una noticia igual que no saldría pues un encuentro de un partido de niños a no ser que salgan unos padres liándose a mamporros en el campo. Evidentemente va a tener muchas más lecturas y mucha más audiencia y mucho más interés. El morbo de la foto del tiburón ya conocemos de sobra los sensacionalistas los medios sensacionalistas británicos el amarillismo británico tan famoso y tan dañino para muchos medios para muchos destinos españoles pero a nivel de lo que estamos hablando cuando tú trasladas eso a los lectores y conviertes en realidad o llevas a la práctica esa famosa frase que dice no dejes que la realidad no te marque el tema ahora no recuerdo cuál es la frase exacta pero no dejes que la realidad te haga perder un buen titular cuando esto lo trasladamos a la situación en la que estamos viviendo actualmente en la que hay periodistas en las que hay medios de comunicación que están chequeando en directo cuántas lecturas tiene la noticia que han publicado y cobran los medios de comunicación en base a eso como una herencia de lo que ha pasado de lo que comentaba Nani como los influencers como los youtubers cobran lógicamente a partir del número de impactos que tienen sus vídeos y sus contenidos cuando eso se traslada a los medios de comunicación que en teoría deben tener una rigurosidad como decía Leire y los medios de comunicación se ven sometidos a las agencias de publicidad y se ven sometidos a las agencias de compra de publicidad en base a las lecturas corremos el grave riesgo y está pasando como digo hay periódicos y hay medios de comunicación y hay periodistas que están cobrando en base a las lecturas que tienen y lógicamente esas personas tienen que vivir y tienen que comer hasta qué punto va a ser un periodista capaz de analizar y aplicar rigor a una noticia sabiendo que la van a leer mil personas sabiendo que si titula de una forma concreta sabiendo que si modifica una pequeña realidad pues en lugar de mil van a ser cien mil y puede convertirse en unos pequeños ingresos en unos ingresos pues más más importantes cuando ese modelo se traslada al medio de comunicación lo que está en peligro ya no es el medio de comunicación es la información que tiene el lector y esa información influye directamente en las decisiones que toman empresarios en las decisiones que toman ciudadanos en las decisiones que toman políticos entonces cuando todo eso lo metes en una coctelera y los medios de comunicación no son libres porque están sometidos a ya no venden ya no se vende el periódico en el kiosco sino suscripciones funciones de pago estamos todos luchando por ser sostenibles económicamente pero estamos y tú lo sabrás Javier exactamente igual que yo cuando te vienen y te dicen cuántos lectores tienes o cuántos clics o cuántas lecturas o cuántos impactos me vas a dar hombre pues yo es imposible que un medio como Hosteltour compita con un medio generalista porque nuestro universo de lectores es mucho más reducido pero somos mucho más relevantes dentro del ámbito del ámbito turístico pero esa agencia de comunicación eso no lo entiende esa agencia de comunicación no perdón esa agencia de publicidad no lo entiende y te dice ah no es que tú tienes un 3% de lo que tiene un país un mundo o cualquier medio por eso es tan necesario que contemos con profesionales formados en todos los ámbitos de la información turística precisamente para que estas cosas no pasen dejadme tan solo unos segundos para dar unos consejos e inmediatamente volvemos vamos a despedir a Manolo Molina vamos a despedir a Leire Bilbao también a Nani Arenas y a Javier García pero lo haremos después de la public porque me gustaría pedirles en 30 segundos a cada uno una última reflexión con la que acabar esta sección donde hablamos de turismo nos vayáis enseguida volvemos aquí a Movistar Plus a Miradas Viajeras apasionante el debate que venimos teniendo desde hace ya más de 30 minutos aquí en Movistar Plus para esos más de 2 millones de seguidores que tenemos en este programa cada fin de semana y a los que les estamos contando las conclusiones del segundo Congreso Internacional de Periodismo y Turismo que se ha celebrado en Benidorm una cita desde luego apasionante e ineludible para el mundo de la comunicación y de la prensa y también para el mundo del turismo que tendrá su continuidad seguro el año que viene además quiero recordaros que estamos hablando con cuatro grandes líderes del sector turístico actualmente del turismo y de la comunicación que me acompañan en esta tertulia que me acompañan en esta tarde de viernes a saber Manolo Molina el director de Hosteltour el principal grupo de comunicación especializado en el sector turístico en España también me acompaña Javier García Antón el director del comité científico de este congreso también Nani Arenas una de las grandes periodistas escritoras y viajeras de este país y también a Leira Bilbao que es la directora de turismo de nuestro lugar en el que ha sido este segundo congreso de comunicación y turismo de Benidorm el gran destino por excelencia en nuestro país a los cuatro les quiero pedir que muy brevemente en 30 segundos me hagan una conclusión porque es verdad que podríamos estar durante las dos horas de programa hablando de comunicación y turismo que por cierto ya os extiendo a los cuatro que esta casa es vuestra casa que siempre que queráis que hablemos de comunicación y turismo aquí encontraréis un lugar que aquí siempre he dicho que los destinos van a encontrar esa plataforma en la que pueden contar todo lo que hacen y por lo tanto os extiendo la invitación a los cuatro siempre que queráis Miradas Viajeras y Movistar Plus será vuestra casa Nani una conclusión hoy no te escuchamos Nani me parece que no tiene el sonido vamos a Nani yo creo que tienes muteado el sonido no bueno vamos a intentar recuperar vamos a intentar recuperar la conexión Manolo tu conclusión responsabilidad los medios de comunicación tenemos que ser responsables con nuestros lectores responsables con nuestras fuentes y responsables también con nuestros clientes y pediría pues por decirlo de alguna forma esa misma responsabilidad la cuota de responsabilidad que nos pertenece a cada uno desde la perspectiva de los lectores también de las fuentes y también de los que hacen posible que los medios de comunicación subsistamos ese concepto nada más gracias también como Fernando por dejarnos participar en tu programa todo lo contrario es vuestra casa es vuestro programa y aquí hablaremos siempre de turismo y déjame que te apunte una cosa también la responsabilidad de los destinos en saber comunicar y relacionarse con los medios yo el otro día tenía la oportunidad de hablar con Leire decía estáis haciendo cosas muy potentes comunicarlas llegar a los medios porque realmente merece la pena Nani no sé si te hemos recuperado pues vosotros ¿me escucháis o no? sí, sí ahora perfecto perfecto pues bueno coincido con lo que estabais comentando sobre todo pedirles a los destinos que a la hora de lanzar sus comunicaciones que tengan muy bien o sea muy en cuenta la profesionalidad y el perfil del comunicador que está detrás sí señor en un mundo donde hay que comunicar pero no todo vale hay otros índices que hay que tener en cuenta aparte de los números de seguidores de las audiencias de los clics y hay que aprender a segmentar la información a veces una información puede ser interesante que la de un medio generalista a veces es mucho más interesante que la de un medio profesionalizado a veces es interesante que la de un medio digital se trata de recurrir a los profesionales y sobre todo de saber entender que la comunicación hoy en día ha cambiado y que hay que tener muchos conocimientos para que el mensaje realmente llegue a quien nosotros queremos que lo escuche sí señor Nani muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros un beso muy fuerte igualmente un placer y deseando repetir tanto por tu hospitalidad como por estar rodeada de grandes profesionales la verdad que es un gusto ya sabes que esta es tu casa Javier esa conclusión de última hora bueno yo creo que yo hablaría en términos de utilidad y de interés los medios de comunicación somos unos instrumentos y en la medida en la que seamos útiles seremos interesantes para el sector turístico en la medida en la medida en que seamos útiles seremos incluso sexys ya nuestro oficio lo nuestro es un oficio es una técnica y ya si sabes escribir bien si sabes hablar bien como es el caso de todos vosotros si sabes expresar con claridad las ideas al final eres sexy y eso es fundamental y en la medida en la que nos entendamos entre el turismo y el periodismo en que el turismo tal y como apuntaba antes Manolo sea capaz de entender que probablemente te interese más ese 3% de hosteltour que un 30% de un medio de comunicación generalista por la cuestión de la segmentación entonces en la medida en la que seamos capaces de entendernos creceremos ambos y haremos crecer al país porque si una virtud tiene el turismo es que hace este país ya que se utiliza tanto la palabra sostenible Javier que sexy eres muchas gracias muchas gracias no me lo había dicho nunca un abrazo muy fuerte dejadme que termine esta sección con Leire Bilbao la directora de turismo de Benidorm Leire esa última reflexión nada agradeceros el poder estar aquí con estos compañeros y con vosotros una vez más y por mi parte únicamente poner el foco en el periodismo para nosotros es muy importante vosotros siempre estáis al otro lado de la noticia y en este caso con este congreso y en su segunda edición lo que queríamos que fuerais el centro de la noticia pues muchísimas gracias espero verte muy pronto y además espero que haya una tercera edición y que se celebre en Benidorm será señal de buena salud para el turismo para la comunicación y sobre todo para este proyecto Leire un beso muy fuerte gracias hasta luego gracias nosotros continuamos camino tenemos por delante mucho tiempo para contarte historias tenemos mucho tiempo para poner en valor el turismo y la comunicación el turismo y los viajes así que continuamos programa aquí en Movistar Plus en Miradas Viajeras Música 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 Gracias por ver el video.